Profe, tu primera palabra siendo campeón que nos limpia. Muy contento, la verdad que necesitábamos tiempo para trabajar, nosotros cuando llegamos se lo dijimos. Y la verdad un agradecimiento infinito a los jugadores. ¿A quién le dedicas este campeonato, Profe? Nada, a toda la gente, a todo el hincha de Olimpia, pero sinceramente muy agradecido con los jugadores. Muy, pero muy agradecido al cuerpo técnico. Han dado la cara y en los momentos críticos se han jugado la vida por nosotros.